Ana López es Annie B. Sweet, la cantante revelación de 2009. Según los críticos, nacida en Fuenjirola, este fin de semana inicia su gira por España. Hoy hemos hablado con ella para que nos presente su primer disco. Es una de las voces del año. Estudiante de arquitectura, se ha revelado como una excelente constructora de canciones. Algunas de ellas nos la ha dejado hoy en Canal Sur. Annie B. Sweet, cuyo verdadero nombre es Ana López, compone y toca la guitarra desde pequeña. En este disco hay canciones de mis últimos tres años. Cuando tenía siete añitos se quedaron ahí. Bueno, era de ese momento y ya pasó. Entonces las canciones que hay en el disco son de hace tres años como mucho. La joven cantante de Fuenjirola triunfa con su primer disco, que además de en España se ha editado en varios países europeos de Asia y Latinoamérica. Su público crece día a día, seducido por unas canciones que sobre todo hablan de amor. Suele haber mucho amor, desamor, dudas sobre la vida, la muerte. Casi todas son bastante negativas, ¿no? Tira al pensar mal sobre el por qué estamos aquí, por qué ocurren las cosas que ocurren. Con solo 22 años, Annie B. Sweet está sorprendida de su éxito y dice que es un privilegio llegar tan alto. Sus conciertos se llenan, su música suena en anuncios de televisión y ella figura en las relaciones de artistas más importantes. El sábado inicia en su tierra, en Málaga, la gira de su consagración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!